¡Oh, la esponja! ¡Esponja! ¡Enloqueciste! El lavaplatos es de uso diario en todos los lugares. En este a veces se acumula restos de comida, suciedad y grasas. Para alargar su vida útil y evitar tapones en la tubería, es recomendable limpiarlo periódicamente. Hoy te enseñaremos cómo limpiar el lavaplatos. Hola amigos y amigas, yo soy Anaíf, bienvenidos a Sello Azul. Tu canal donde aprenderás increíbles tips y recetas. Materiales Jabón líquido Una esponja Agua caliente Un cuarto de taza de jugo de limón Y una cucharada de bicarbonato casero Sello Azul. Pasa 1 Retiramos todos los platos sucios o restos de comida que se encuentren en el lavaplatos. Y lo enjuagamos. Pasa 2 Humedecemos la esponja con agua caliente. Colocamos un poco de jabón líquido y pasamos sobre toda la superficie del lavaplatos, incluyendo el grifo y los bordes. Si quieres ver más videos como este, no te olvides de darnos like y síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Paso 3 Dejamos correr agua caliente. Paso 4 En un recipiente mezclamos el jugo de limón y el bicarbonato casero Sello Azul. Esparcimos esta mezcla, sobre todo lavaplatos, y esperamos 10 minutos. Bicarbonato casero Sello Azul Elimina bacterias y desodoriza superficies. Puedes encontrar bicarbonato casero Sello Azul en Kiwi, Supermax, y Comisariato, Tía, Santa María, en nuestro WhatsApp y en nuestra tienda online SelloZul.es. Un precio razonable. Paso 5 Finalmente enjuagamos con agua caliente, para retirar los restos de bicarbonato casero Sello Azul. Son expertos, expertos Bob. Y así es como limpiamos el lavabo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!